¡Suscríbete al canal! Vamos a poner levadura instantánea y vamos a mezclar un poquito. Y lo dejas que actúe. En la máquina, huevos. Vamos a agregar este fermento previo. Voy a buscar una cuchara. Y lo voy a agregar junto con los huevos. Azúcar. 100 gramos de azúcar. Miel. 15 gramos de miel. Esencia de vainilla. Cantidad necesaria. 400 gramos de harina. Y ahora vamos a hacer un poquito de ralladura. Que a mí me gusta tanto de naranja o de limón. La que vos más te guste. Voy a ir agregando de a poquito la manteca que son 125 gramos. ¿Cómo me doy cuenta que está lista la masa? Porque se une toda en el medio y prácticamente no se pega, ¿sí? Y lo que voy a hacer es poner la masa sobre la mesada y voy a armar un bollo. Una vez que ya está lista, a mí lo que me gusta hacer es darle un descansito, digamos. Ahora un reposo fuera de la heladera y después, si podés darle un reposo en la heladera de una nochecita, va a estar bien. Ahí, marcamos bien el centro y ahora con la masa relativamente fría, voy abriendo la rosca. ¿Viste que usé el codo? Obvio que lo tenía limpio. ¿Sí? Para marcar bien el centro, ¿ves? ¿Veis? Y ahí ya tenemos la rosca armada. Tengo un litro de leche, que ya está a punto de hervir, con 100 gramos de azúcar, acá. Y acá tengo otros 100 gramos de azúcar, tengo 80 gramos de harina y tengo 30 gramos de almidón de maíz. ¿Qué más me faltaría? Por lo general la pastelera se hace con yema o con huevo. Si querés hacerla todo con yema, va a tener un color más intenso, pero vas a usar entre 10 y 12 yemas. Si no, 5 huevos. Hierve la leche y vamos todo sobre los huevos. Vamos a remover bien. Entonces, una vez que está hecha la pastelera, recién ahí le voy a agregar la esencia de vainilla. ¿Sí? ¿Hasta cuándo voy a remover? Hasta que empieza a espesar, hasta que empieza a hacer borbotones. Dijimos que la vainilla, una vez que está hecha, adentro de la vainilla. Y ahora la voy a pasar al recipiente frío. Ponemos azúcar común. Esto va a ser agua, va a ser humedad. Ahí está. Y si no, un papel film o algún papel separador. El tema es que no se haga una costra. Pero así vas a ver que después te lo terminás comiendo a cucharas. Acá tengo una que ya estuvo en el horno unos 15 minutos. ¿Sí? Tomó coloración. Y yo ahora le voy a poner la pastelera. Para, por lo menos para mi gusto, queda más agarrada. No toma color la pastelera así, medio quemadito ni nada por el estilo. Y queda más cremosa. Entonces, vamos a ir poniendo la pastelera. Una cereza del marrasquino, muy clásico. Alguna cáscara de naranja, algunas nueces. Lo que a vos se te ocurra. Va a volver al horno otros 15 minutos. Y después, cuando sale, te lo voy a mostrar. Tengo acá azúcar granulado. Vas y lo compras así, sencillo. Azúcar granulado. Y se lo vas a poner por arriba. Y si te gusta, un poquito de almíbar va a quedar muy, pero muy bien. Me voy de vuelta al horno.